El Museo de Duján, el Museo de la Comunidad de la Nación. Bueno, ahí hay una solicitación. Una más, por favor. El aguacero de Excel, ¿no? Esta es la ciudad. Este es de Buenos Aires, de 10, de 20, de 25. Bueno, esto es algo interesante. El pueblo de San José de Flores, año de 1829, el mismo año que puede saber, en enero, febrero, y Ligera, en octubre. Ahí están las tierras de Torrego, Villán, un gran amigo, Antonio Villán, un gran amigo de Ligera. Ligera tuvo ahí, cerca de Caballito, una pulpería. Y otro hermano, otro hijo, Torio. No, Torio, perdón. El esposo de Juana Sorrilla, no sé si es nombre. Evaristo. ¿Evaristo? ¿Qué? Evaristo. Gracias. Evaristo, Evaristo Ligera, acá el profesor, el arquitecto Leticia también, es otro investigador de varias juntas locales. Evaristo Ligera también tuvo, como se llama, pulpería. Y ahí pusimos a donde está enterrado a la vela del techo, y está dibujado en este croquis en el año de su muerte. Porque yo me saqué en el documento, en el congreso, no sé si tengo eso. Lo pusimos ahí. Adelante. No, no. Bueno, esta es la imagen clásica de las afueras de la ciudad. La pulpería. Adelante. Una tela de las campañas en la tierra de Padre Barrio. Personajes típicos. Yo tenía también la foto de los alabiertos. Y acá hay demasiadas fotos. Si no, no se entiende. La gente no se entiende. Hay que poner en el libro, en el texto del este, como dice el padre de Monseñor Shell, muchas fotos. ¿Algo más? Yo me echo también el toro de más, eh. ¿No? Bueno. Y acá están los alcaldes. Así no se vestían Ligera, eh. Estos son los alcaldes del barrio, en la registración que hizo Marismo, que hizo varias papilas cortas. Pero de un magistrado de la Seguridad, en la ciudad es, eh, pero ya con un rango, eh, casi protocolar. Esto debía ser en las fiestas, que vertían así. No creo que Ligera se haya puesto un parque de esas. Por tal que Ligera es un tipo que, en el año 1802, 1803, eh, cuando estaba, eh, había la corrida de toros, la plaza de Montserrat, que se le moliera, y, este, el matador, bateó, ¿verdad? El tipo saltó y no tenía como si todo, ¿no? Al principio de año, claro. ¿Saltó? ¿Saltó? Eh, el personaje que, no se va a poder identificar con el, 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 el tema es una psicografía, de una santandesina, eh, no, no lo recorré, un propio libro, saqué la psicografía, y esta, que, acá se ve, va a tratar de, va a tratar de, va a tratar de, va a tratar de, dándole, consejos, no, precisamente, a hacerle falsas, sino, a la gente. Y a mí se me hace, que la representación, es una cosa más, novia de la iglesia de España. Es que ella fue encarnada, como aquel tipo, tal vez soy, demasiado, eufórico en esto, por lo tomar de vida. Un personaje que siempre, como la voz, de nuevo, que ustedes viven, de gran cosa. Nada más. Bueno, este señor, es como, sin absoluto, es como, sin absoluto. Tomás, Joaquín Campana, un oriental. José María Rosa, se dice, que en el año 1986, sí, muchos hombres, como habíamos sacado, de los asentados, defendió, la idea de la república. Joaquín Campana, un oriental, un oriental, provincia nuestra, por supuesto. Después va a hacer, lo que yo pongo acá, redactó un petitorio, de la eligerada, que la pasamos, a un momento rápido, y ya está. Es cuando, ingresan, porque el 5 de abril, hay una campaña, se sacan, los ganchos, esperan, los ganchos de la ciudad, dicen, se me vinieron encima, en el 20 pasa lo mismo, cuando viene a salvar la ciudad. No, no sé. Los funcionarios, cuando se ven apretados, por la plebe, o por el pueblo en serio, no el pagado, no el comprado, el pueblo en serio, el pueblo que se manifiesta, naturalmente, sin ningún empuje, y sin ningún peso detrás, ahí se aflojan, porque uno conoce, lo que fueron, las revoluciones francesas, las burguesas, las colonias suaves, conoce lo que fue, la revolución rusa, que al principio, fue con Tereneski, y después apareció, el Edeen, y después también, el Estado, y hasta se tuvo que ir, al señor, el otro, el... Trojito, 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 en México, y al final, donde también lo mataron, en 30 y pico, y la fuerza de los sicarios, llega a todas partes. Entonces, estamos marcados, si estuvimos marcados, este es el artículo, no hay quien me defenda, caigo en cualquier momento, no me voy a tocar, por lo tanto, ya estoy fuera de mí. Pero en estos tiempos, pudiera haber pasado. Este señor, fue denotado, se tuvo aquí, en la bebida Chascomón, ayudó a todo el mundo, era un abogado difícil, y terminó leyendo seco. Después del 25, se va a Uruguay, y en Uruguay, ocupa todos los cargos futuros, de educación, de todo. Es un personaje, que la República Dominicana de Uruguay, no la hace. No, no, no. Bueno, este es el manifiesto, publicado por Magaceta. Este está todo publicado, completo, y el apéndice completo, este diálogo. Este diálogo era el que manejaba, el señor Moreno. Ahí está, y lo maneja ahora, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo. Carlos, una acotación, sí, ahora termino. Tercer año, ya vio que es, la jornada del 5 y 6 de abril, de 1811. ¿Por qué no explica, qué fue? No, pasaron de largo. Es una cosa chiquitita, pasan desde el 10, el 13, la gente se pone a leer como loca, la sacerdad del 3 en Chile, 7, en el 3 en Chile, son todas declaraciones que no se practica, pero bueno, no conté, yo bueno, por eso tiene razón, pasé por las anécdotas, pero el 5 y 6 de abril, es una manifestación clara de apoyo al presidente de la Junta Gubernativa, Cornelio Saber, porque había incorporado a los diputados del interior, primera expresión del federalismo argentino, y eso, para los que manejan, era poco, para los morenos, los que manejaron todo y las permitieron, y se impusieron para el funcionamiento de Liniers, nada menos, miren la fuerza que tenían, ¿no es cierto?, al meterle los diputados del interior, claro, se diluye, es una junta que ya, para decidir, como nosotros a veces decimos, si somos muchos no se decide rápido, entonces molestó eso, y entonces, los ideólogos de café, que dicen Jardín Chávez, preparaban un golpe de Estado, ¿para qué?, para esperarlo a Saber, se había ido, Moreno, Moreno había pedido, ante la pérdida del poder, por el ingreso, de los diputados del interior, había pedido una discusión en Inglaterra, y dio, lo apoyó Saber, vendió dinero, y en el viaje, se murió, vamos a decir, que lo envenenaron, no era necesario, todas las muertes raras, siempre daban desvenenamiento, también lo envenenaron, al obispo Luis, y le echaron la culpa, nada menos que a Sanchez, ¿viste?, si quieren leer, cositas fulegatas, todas las cosas, que en el manual general no se tienen, bueno, y entonces, con ese sistema, se levanta, se levanta la población, la población, la población sur, orillera, como contó bien recién, los orilleros, los hombres, de las, de las afueras de la ciudad, las afueras de la ciudad, eran San José de Flores, también, no era cruzar solo el río Achoylo, no era que venían, como los manifestantes, como los dirigentes, de los sitios, de estos lugares, ¿no?, también, entonces, con ese levantamiento, ¿quién tiene, en ese momento Saberla?, que lo pierde todo, que no gobierne, no sabe manejar, ¿entiendes?, ¿entiendes?, todas las fuerzas militares, el movimiento, el motín, o el movimiento, se llamó un movimiento, no quisiera poner nombres, el movimiento del 5 y 6 de abril, o la azonada, después nosotros, después nosotros, el movimiento, azonada, estigerada, motín, bueno, algarada, bueno, creo que, todas las fuerzas militares, salvo del regimiento, de la estrella, que manejaba, el señor, French, de Uribe, en la Secretaría, de la Secretaría, que ya propuesto, para explicar otro día, este, se levantan, y apoyan, las fuerzas militares, por eso están, por eso están acá, hay militares también, hay militares, y son los que, cuando le pregunto, los llaman, se llaman, se llaman Paz, es de paso, hay dos tipos, y EITES, y EITES lo llaman, todos esos fueron, los sacan, el expeditorio, hasta acusan a Belgrano, Belgrano tiene que venir, a presentar, las razones por las cuales, fue derrotado, es exibido, pero, se crea un tribunal, de seguridad pública, es una revolución, Campana no era, no era un hombre sencillito, era un hombre de derecho, pero, muy ejecutivo, habla, al estilo de Moreno, pero, del otro lado, y entonces ahí, le hacen, le piden el expeditorio, y en el expeditorio, piden la deposición, de la huelaga, de varios personajes, ¿cierto?, y, lo imponen, Rodríguez, con, con estos hombres, los amigos, de los amigos, de, no se que, que, lo pasaron, los amigos de la historia, fueron varios, generales, de los órdenes, del cuadro, de la historia, y, de la historia, con otros, de los ayuntamientos, de los ayuntamientos, de la historia, Por lo menos en 19. No había industria. Así que eran las dos fuerzas que ellos estaban ahí. Así que eso fue la rilla. No te terminan, si les pasaba, no si les pasaba. Ahí está el capitán de Lucila. Ahí están los amigos. Los Fombrón Balcaz, adelante. Fue Verón, adelante. Guillermo Abrava, adelante. José José Diamante. Don Juan José Diamante es el gobierno... Porque Martín Rodríguez se va en 21. A una de las elecciones por acá. Por la avenida del Rey, por la avenida de Goya. Una de las expediciones. Y el que se queda a Villamonte es la de embajador interino. De gobernador interino. Y cuando mueve Ligina, queda también de gobernador interino. Porque es el que le pasa a Rosas. Después del Estado de Cataluña. ¿Qué más? Fue la cantitiva de trabajo, ícono fundamental de la República. Y en el plan modelo de tomar tijeras, adelante. Hay el plato de tomar tijeras. Hay el adrigo y el reparto. Patrullo de la situación, sino reclusión. Patrullo de los paisanales. Quintero y educador precario. Juntador de la Primera Comunidad Vista de Quiroza. La Loma de Zamora. Una más. Bueno, en el 19. Como Vigera, que era esto que me lo dije. El manual de instrucciones. Para los hermanos de España. La discurso de Granaria. Los dos jurados de los tres. Estaba la leyenda de Nuestro Mas. La obra transcribe una síntesis del manual de Nuestro Mas. A un acto para quienes interesan enfrentar una huerta casera. Eso es un regalo de Vigera que le dice agradecimiento. Que ya se aproximan a los tiempos federales. Y en realidad todas se difícil. ¿No? Bueno. En los capítulos 15, 16, 16 y 19. En los capítulos del hotel. Ahí pongo algunos poemas de la casa. En la casa de Lomas. El trabajo que hizo el instituto. Fue una digresión dentro de la huerta. Me tocan. Me tocan. Bueno. De la gente que visita. Es una foto que me recuerdo. No puedo acudar de que. Soy borgiano de la primera época. No de la última. El borgiano del Partido Infierro. El borgiano del duro Partido Infierro. Que era muy nacionalista. Que vivía como la quilombra. Y acá vienen de 65 a 3 personas. Ahí más que si no sirve de conocer. Yo soy yo. Pero ahí está. Juan Vicento Pini. Y Juan Vicento Pini. Juan Luis Rivas. Estaba entrevistando en Lomas. A Borges. En 1965. Porque quería venir a conocer. La casa de los Iberra. La casa de los Iberra. Estaba aquí. Estaba así. Pasando fría. Pero acá tenían un almacén. El almacén que se estiró. Era la última casa con Chino Chava. que estaba aquí en Sáenz y Azar. Sáenz y Azar. ¿Qué más? El pueblo de historia. Sí. Exacto. ¿Listo? ¿No más? Oye, aquí lo dije. El gran amigo del chaval. Que es el pueblo. Que es el pueblo. Adelante. A ver si no tenemos que caer. Bueno. Al lado de eso. Terminamos. Al lado de esa colonia gris con la criolla. En cada forma. Vienen los Robertson. Acá hacen un gran negocio. Con el tratado. Anto. Argentina en 1925. Con los hermanos. Frans Cosési. Los Frans como operarios. Los Frans como arrancano. Que no son propietarios de la tierra. Los propietarios son los Robertson. Y acá en Santa Catarina. Hernán. Hernán vivo. Ustedes son el favorito del fondo. Ahí crean las tierras. Las tierras de negras. Por supuesto. Y yo. Y más allá. Crean la colonia de Santa Catarina. 185. 1896. Esto va a ser una más. Ahí están adelante. Esta casa está destruida. No existe. Sobre este lugar está. Ahora está en el Instituto Agotécnico. En un momento. En este lugar estaba. El. Este. La Universidad Nacional de los Males Amores. Que también se nos herida. Es decir. De las tierras de ese lugar. Para su ser. Pero acá. Lo que quería decir. Las sequías. Las luchas internas. La falta de apoyo. Los gobiernos. Quieren pedir plata. Para darle. Para dar tiempo. Para que la colonia. Se deshace. Hay gente. Muy importante. Muchos. Algunos de ellos. Compran tierras. Y son los que se quedan. Después. Estos. Los que se quedan. 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 Y estos son los hombres. De la segunda habitación. Con Rafael Contena. En la casa. Había una estación de Allende. Con el dirigente. De la Lucena. Estaban las trece esquinas. Los que funcionan. Es unwick Funal de Notarmanos . No lo estoy. Osenterrae. ¡�hh! Los que ya están en Plac πνε task. Y acá está la Victorio Ergeno. La nota. Francisco. Que es el presidente de Dinambo. No. Las casas. Un modo quince ahí. Dos de lost Tomás. Delante de la manzana. Una casa. Que es lleva su nombre. Desde los 1825. Si no hay salvo. directo a la impresión. Si existe. Que se volaron. A Arena. Mi ha dirigido a carne. вд consisten. Laňventora de Valone. ahí se encontraron los fondos de la segunda generación que crean el municipio, o que consiguen el municipio, con Bartolomé Mistres, que es el diputado, que es el gubernador, el editor. Bueno, es para que vean las distintas plazas que este programa de la moda. Las distintas construcciones que hubo sobre la plaza de Guilherme. Ahí está la gorrieta del principio del siglo, y ahí arriba el gran gorrieta que estaba la banda del principio de la ciudad, y los proyectos. Acá no hay que ver que el artista ha sido colocada en el centro dominio, con su... El hábito del centro dominio, el bravo. El 21 de octubre de Argentina, le hice un aporte de la profesora Rodríguez. Yo tenía el par y el entierro, que fue el 24 de octubre. Y encontré los testamentos del que quiere el homogénito, en el archivo de la Nación, muchos años atrás. Pero, una chica consiguió saber que fue el 21 de octubre. No sé en qué documento, pero la cito a ella, porque nosotros tenemos constancia del 24 de octubre. Ha sentido con misa del cuerpo presente, así que aguantó bastante el cuerpo, y ciego, había estado unos días antes, firmando el descanso. Ahora, creo que sí. Al final de ese año, en el 1829, o si me estamos hablando de los procesos, los profesores de Buenos Aires, el primer día, que está para la Comunicación Argentina, donde todas las familias de la Comunicación Argentina, se libró en el Ejército y en la vida cívica en el Partido Federal. Desea la muerte de ustedes un mágico, un mágico, un mágico, un paso para que termino. También, agradezco la presencia de todos, nos insisto a acelerar el conocimiento de nuestra historia de una arena, los objetivos del corazón de México, el cual vivimos en todo esto. Un abrazo para todos.